¡Hola, niños y niñas! Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera jornada de nuestra asignatura de lenguaje. Este día aprenderemos sobre la descripción y los tipos de descripciones que existen. A ver, pero yo no estoy sola. Tengo dos amiguitos también aquí. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Leslie! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola, maestra! ¡Saluden a nuestros amiguitos en casa también! ¡Hola! ¡Amiguitas y amiguitos! ¿Cómo están? Muy bien. Como ya les había mencionado, hoy vamos a aprender de la descripción. Pero para iniciar, quiero empezar con una bonita adivinanza. Ustedes saben que aquí estamos para aprender jugando, ¿verdad? ¡Sí! Dani, Leslie y nuestros amiguitos en casa también. Muy bien. Yo voy a iniciar con una adivinanza. ¿Les gustan las adivinanzas a ustedes? ¡Sí! Y a ustedes en casita, también, ¿verdad? ¿Les gustan? A todos los niños les gustan las adivinanzas. Muy bien. Entonces, la siguiente adivinanza dice de la siguiente manera. Es muy, pero muy lenta. ¡Bien! Flota en el agua y tiene caparazón. ¿Y a qué animal nos referíamos en la adivinanza? ¿Dani y Leslie? ¿Y amiguitos en casa? ¡Dígame, Leslie! ¡La tortuga! Muy bien. La tortuga. ¿Y por qué saben, Dani y Leslie, amiguitos en casa, que yo me refería a la tortuga? A ver. ¿Por qué? Porque dijo que era muy lenta. Porque era muy lenta. Pero hay otra... Y por el caparazón. Muy bien, por su caparazón. Pero yo mencioné también una cualidad de la tortuga. ¿Cuál era? Este, que le gusta mucho el agua. Sí, yo no dije que le gustaba el agua, pero me gustaría saber otra cualidad que dije. Cuando me refería a que ella es muy... Este, dijo que era muy... Muy, Leslie. Muy lenta. Lenta. Muy bien. Eso sí lo mencioné. Que la tortuga es muy lenta. Muy bien. Ahora yo también quiero compartirles que ese tipo de descripción que yo hice en este momento, o que hice o que les traté de transmitir a través de una adivinanza, es un tipo de descripción que se llama prosopografía. Sí. ¿Saben por qué? La prosopografía, sí, sí. ¿Saben por qué, Dani y Leslie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la prosopografía yo destaco las características físicas de un animal o una persona. Pero nosotros también destacamos una cualidad, ¿verdad? Que la tortuga es muy lenta. Lenta. Muy lenta. Entonces, vamos a diferenciar dos cosas. La descripción es hablar de las características físicas, en general, de los animales, las personas, los pozos y los lugares. Pero la prosopografía solo se enfoca en las características físicas, no en las cualidades. Muy bien. Ahora, a mí me gustaría que ustedes me describieran, pero con la prosopografía. Entonces, significa que solo van a describir mis características físicas. Las características físicas, muy bien. Solo van a describir mis características físicas. Eso se llama prosopografía. Adelante. Soy su modelo para que me describan en estos momentos. ¡Vaya! 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 Una descripción que se llama prosopografía. ¡Prosopografía! ¡Prosopografía! ¿Por qué? Porque yo describo un lugar. A ver, Dani y Leslie, ¿cómo describirían ustedes su lugar favorito? Y amiguitos en casa, piensen un poquito, imagínense cuando Dani describa el lugar favorito de él o Leslie. Leslie, muy bien. Comen. Mi lugar favorito tiene mucha agua. ¡Mucha agua! Tiene arena. Tiene arena. Soy. Sí. Sol. Coco. 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 Palmeras de coco. Sí. A ver, amiguitos en casa, ¿ustedes qué se están imaginando? ¿Cuál será el lugar favorito de Leslie? Yo sé cuál es. ¿Cuál, Dani? Siempre nos llevan allí. ¿A dónde? La playa. La playa. Muy bien. Entonces, lo que acaba de hacer Leslie es contarnos su lugar favorito. ¿Pero a través de qué? De las características de ese lugar. Y eso se llama... ¡Topografía! ¡Topografía! Muy bien. Ahora bien, vamos a algo bien importante. Fíjense que yo, hace unos días atrás, encontré a Dani y a Leslie platicando por ahí sobre este tema, la descripción. Así es que vamos ahorita a ver el video de Dani y Leslie platicándonos sobre la descripción, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos. Esta es una flor amarilla. Tiene pétalos, estambres, un tallo y no tiene hojas. Es muy bonito. Leslie, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando a describir objetos, animales y cosas. Leslie, ¿cómo puedes jugar a esto tan difícil? No, Dani, todo lo contrario. Esto es muy fácil y muy divertido. Lo que pasa es que no has entendido que en la descripción resaltas las características de quién hablas. Como por ejemplo, si yo te describo a vos... ¿En serio puedes hacer una descripción mía? Sí, ¿en serio? Sí. Dani es un niño que tiene 10 años. Sí. Su piel es clara. Ajá. Su cabello es muy especial. Ajá. Sí. Tiene los ojos redondos y negros. ¿En serio, Leslie? ¿Eso es la descripción? Sí, Dani. Esa es la descripción. Ahora ya entendí. Y eso quiere decir que puedo describir otras cosas. Claro. Cuando describes a una persona o un animal, se llama prosopografía. ¿Y la biografía? Esa es la descripción de la vida de una persona desde que nace hasta que muere. Tú sí sabes de este tema, Leslie. Es que estudiándolos estaba. Si tú los estudias, verás qué fácil es. A ver, Leslie, la última pregunta. ¿Cómo se llama la descripción de lugares? Ay, Dani, ya veo que no has estudiado. Sí, Leslie. Pero es que así siento que aprendo más. Vaya, la descripción de lugares se llama topografía. Pero ya sé qué podemos hacer. ¿Qué estás pensando? ¿Qué tal si te cuento un cuento y luego hacemos descripciones? De los personajes, de los lugares y hasta podemos investigar la biografía del autor. Sí, me gusta. Y a ver, Leslie, ¿cuál me vas a contar? Es un fragmento de la obra Platero y yo. Pon mucha atención y trata de imaginar lo que te estoy narrando. Vaya, yo te escucho y también imagino. Platero es pequeño. Es pequeño. Suave. Tamblando por fuera que se diría que es todo de algodón, que no lleva hueso. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico rozando apenas las florecillas rosas celestes igual. Lo llamo dulcemente Platero. ¡Platero! Y viene a mí con un trotecito que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuando le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar. Lo sigo morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, igual que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo estirante limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Tiene acero, acero de plata de luna, al mismo tiempo. ¡Vaya, Lesslie! ¡Qué bonito y qué tierno relato! Ahora lo que debemos hacer es describir las partes de lo que te conté. ¿De quién se habla? De Platero. Ahora es de ver las características de él. Ya sé, Lesslie. ¿Por qué no hacemos una descripción de cómo nos imaginamos a Platero? ¡Sí, me gusta! ¡Hagámoslo! ¡Y, Lesslie! ¿Y si describimos el lugar donde nos imaginamos que está Platero? ¡Sí! ¡Ya ves, Dani! ¡Qué bonito es jugar a describir! Y ustedes, amiguitas y amiguitos, también pueden hacer estos ejercicios. Es más, pueden investigar la biografía del autor. Es un español, se llama Juan Ramón Jiménez. ¡Cuídense! ¡Y recuerden a jugar a describir personas, animales y lugares! ¡Sí! ¡Eso como dijiste, Lesslie! Prosopografía es describir personas y animales. Topografía es describir lugares. Y biografía es describir la vida de una persona. ¡Sí! ¡Ahora ya entendí mejor! ¡Muy bien, Dani! ¡Platero! ¿Platero? ¡Platero! ¿Por qué llamas a Platero? ¡Ay! ¡Platero! ¡Qué bonito es Platero! ¡Muy bien! ¿Vieron qué fácil es aprender a hacer descripciones, ¿verdad, Dani y Leslie? ¿Qué les recomendarían a nuestros amiguitos en casa para que practiquen la descripción? ¡Ah! ¿Dani? Pues que practiquen las descripciones. Describan a su mamá, a su papá o a otro miembro de la familia. También pueden describir mascotas. ¡Y también lugares! ¡Así es! ¿Vieron que es muy fácil? Ahora hemos aprendido a describir animales, personas y lugares. Además, podemos describir los objetos que están en nuestras casas. Así es que hemos finalizado nuestra primera jornada de el contenido del lenguaje. Y recuerden, aprendamos en casa. ¡Los esperamos a la próxima! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!